Hola, mi nombre es Dafne Ríos Alvarado, soy estudiante de la licenciatura en química y les voy a hablar de una molécula llamada beta-araneosén para mi trabajo final de la materia de química orgánica 1. Beta-araneosén es una molécula aislada a partir de sordaria araneosa. Generalidades y aplicaciones. ¿Para qué se utiliza? Esta molécula pertenece a los interpenos aislados de ambientes marinos y son utilizados para una posible aplicación como compuestos con actividad antiviral. Clasificación del producto. Este compuesto se clasifica como producto natural dipertenoide y es miembro de la familia dolavelane. Estructura y enlace. Esta molécula presenta la hibridación sp3 que está en color rojo y es aquel átomo que tiene cuatro dominios enlazantes. La geometría. Esta molécula tiene geometría tetraédrica que está en color rojo y es aquel átomo que tiene cuatro dominios de enlace. Y la geometría trigonal plana en color azul y es aquel átomo que tiene tres dominios de enlace. ¿Presenta estructura de resonancia? No. Esta molécula no presenta resonancia pues no hay pares de electrones libres que se puedan convertir en dobles enlaces. Propiedades de las moléculas. La molécula es polar. No, esta molécula no presenta polaridad ya que el enlace carbono-hidrógeno es un enlace no polar. ¿Fuerzas intermoleculares del compuesto es soluble en agua? El compuesto no es soluble en agua ya que la molécula como ya lo había mencionado es no polar. Sin embargo, esta molécula presenta la fuerza intermolecular de fuerza de dispersión de London ya que la masa molecular es grande y a mayor masa molecular mayor fuerza de London. Los grupos funcionales que posee esta molécula son alqueno en color rojo y son aquellos átomos de carbono unidos a un doble enlace y los alcanos en color azul son aquellos átomos de carbono unidos a un enlace sencillo, es decir, a un solo enlace. Hidrógenos ácidos. Esta molécula no presenta hidrógenos ácidos pues para que existan deben estar unidos a un átomo electronegativo o que esté localizados en cuarta posición con respecto a un doble enlace polarizado. El nombre UPAC de este compuesto es 3AS, 6E, 10E, 12AS, 610, dimetil, 3, propan 2, ilideno, 1, 2, 3A, 4, 5, 8, 9, 12, 12A, decaidro, ciclopentano, 11, anuleno. Estereoquímica. Esta molécula no presenta isómeros estructurales, tampoco presenta isómeros conformacionales, pues la molécula no presenta rotación en los enlaces, sin embargo sí presenta dos isómeros geométricos E. Estos isómeros geométricos están localizados en los dobles enlaces del lado izquierdo y al estar transpuestos son isómeros E. Centros quirales. Esta molécula solo tiene dos centros quirales, que son los átomos con una geometría tetraédrica y cuatro sustituyentes diferentes. La estereoquímica de cada centro quiral para ambos casos es S. Reactividad. Enlaces susceptibles de formas radicales. Esta molécula no hay enlaces susceptibles de formas radicales, ya que la molécula solo presenta enlaces carbono y hidrógeno, los cuales son fuertes por ser no polares. En esta molécula solo hay nucleófilos y están localizados en los dobles enlaces, y son nucleófilos porque son enlaces pi no polarizados, es decir, alquenos. Grupos salientes. No hay grupos salientes en esta molécula ya que solo existen átomos de carbono e hidrógeno y estos no son nucleófugos. Por ende, esta molécula no sufre de reacciones de sustitución SN1 o SN2, ya que no existen grupos salientes. Eso es todo. Gracias.